He llorado ya, por tu loco amor, un siglo de gloria y pena. Mi cansado corazón, no se puede resignar, con tu ausencia lo matarás, no se cansa de llorar. Mi llanto tan grande es, que un siglo habrá de transcurrir, para que pueda ver, por amor, quien llore así. Llorar por ti mi amor, me hace sentir vivir, luz me da a mi razón, siente alivio mi corazón. Mi llanto tan grande es, que un siglo habrá de transcurrir, para que pueda ver, por amor, quien llore así. Mi llanto tan grande es, que un siglo de gloria y pena. Mi llanto tan grande es, que un siglo habrá de transcurrir, para que pueda ver, por tu loco amor, quien llore así. Y llorado ya, por tu loco amor, un siglo de gloria y pena. Y pena, y pena. Y pena, y pena. Y pena, y pena. Gracias.